Bueno, continuidad Una función discontinua se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel Una función polinómica es continua, los tipos de discontinuidades que hemos visto son las de 1 partido a X que son las asíntotas verticales, ¿vale? Que aquí se igualaba el denominado a cero y te daba una cosa así Esas son discontinuidades de tipo de salto infinito Luego están las de funciones a trozos, que ahora vamos a ver una ¿Y qué más? ¿Qué más tipo de discontinuidad hay? Están las de las funciones a trozos, que era una cosa así Salto infinito, salto finito, la de hueco, que era cuando había cero partido cero ¿Vale? Que había que simplificar y daba una con hueco Pero todo esto lo he explicado ya He explicado esta, he explicado esta, he explicado esta Ahora Problema de funciones que os van a poner Estudia la continuidad de esta función y dibújala ¿Vale? ¿Vale? Esta, ¿qué hago con esto? Lo tengo que expresar en función de... Todavía me abro por si te aburres En función de... Esta la tengo que cambiar, ¿cómo la cambio? Menos 2 es donde salta, hago el menos 2, me cojo un punto a la izquierda Menos 3, menos 1, menos 3 más 2, 1, me da 1 Menos 3 más 2, menos 1, menos 1 más 2, 1 Entonces aquí donde es negativa hay que cambiarla ¿Vale? Entonces esta función realmente sería una cosa así Esta parte es igual Y más E que me está haciendo Más E ¿Estás leyendo el libro ya, no? Menos más Como aquí me da negativa, X menor que menos 2 Le doy la vuelta Sería menos X menos 2 Y para X mayor que 2 El igual lo puedo poner donde me dé la gana Me da X más 2 Que lo que hizo David Guetta es como si yo pusiera aquí el proyecto con mis vídeos Y le diera un botón Y ustedes veis los vídeos Ya no Me tira de un botón y ya... Ya te digo, de vez en cuando salgo yo ¿Estás enterando? No, di no, me voy al baño ¿Cómo se le casca el ordenador? Ya está perdido Es como si a los profes les faltara el solucionario del libro ya ¿Ya has visto el episodio de los Simpsons que los profesores pierden los solucionarios? Ya no son de clase ni nada ¡Qué buenísimo! Vamos a ver si es continuo o no Pues a veces es continua Aquí hay El menos 2 El menos 1 Y el 1 Y hay que hacer los límites Por la izquierda y por la derecha De esos números Hola Soy un Simpsons ¿Qué tal? Menos 2 por la izquierda Sería sustituirlo aquí Que da 0 ¿Vale? Menos 2, 2 Menos 2, 0 Menos 2 por la derecha Sustituirlo aquí que también va a 0 Entonces en el menos 2 es continuo ¿Vale? En el menos 1 por la izquierda aquí Menos 1 más 2, 1 Por la derecha Menos 1 al cuadrado, 1 ¡Uy! Es continuo también Que bien Que alegría Que alboroto 1 por la izquierda Por la izquierda Hacer sustituirlo aquí 1 2 Y ya por la derecha 2 por 1, 2 más 1, 3 ¡Oh! No es continuo ¿Vale? Dice que la dibujé Tendréis que hacer una tabla de cada una Pero os va a dar una cosita así Hacia el más o menos Y aquí hace así Vamos En casa lo hacéis Ahora hemos ¡Gracias!